Alex Cross, el abogado de la gente, cuando te arrestan de repente, Alex Cross te ayudará. La está abusando, la está chantajeando, lo ha aventado, no la deja en paz, ella quiere retirarse de él. Y hay unos videos de ella con él y lo está amenazando en hacerlos públicos y no vuelve. Ok. Bueno, por ejemplo, si su hija es víctima de violencia doméstica, si su hija es víctima de violencia doméstica, lo que ella debería de hacer, no usted, lo que ella debería de hacer es reportar esto a la policía. De pronto, ¿su hija es adulta? Sí, 22 años. Ok, ella es adulta. Ella debería de reportar esto a la policía porque obviamente, si ella es víctima de eso, obviamente el acusado, el novio, potencialmente es culpable por haber cometido un delito. Ahora, con respecto a, ¿qué tipo de amenaza le está haciendo para que se quede con él? Hay unos videos íntimos de ellos dos. Ella dice que fue voluntario, pero quiere mostrarlos en las redes sociales, si no regresa. Oh, esto es una forma de extorsión. ¿Existen textos o algo así con esas amenazas? No. No, no textos. O sea que eso nomás le ha dicho a ella. Le ha dicho incluso, incluso hace dos días, él mismo estuvo con otra mujer y le mandó los mismos, los videos que estuvo con otra mujer a ella para, para, para molestarla. Ok, porque le voy a decir que eso no es simplemente una molestia, eso es un delito, eso es una forma de extorsión, eso es una, eso es una felonía. Él pudiera ir hasta tres años a prisión por, por cometer ese tipo de falta de, en efecto, amenazar con enseñar información privada o videos privados al público, eso es un delito, es una extorsión. O sea que Alex, si. Deberían ir a la policía. Si esta, si esta dama se le ocurriera. Decirle a su novio, mira, si tú no me dejas en paz, yo voy a mostrar los videos que tú me enviaste a mí. Bueno, no, no, no. Ella también estuviera extorsionando. Sí, eso es extorsión, eso es extorsión, sí. Ya cuando, si usted está amenazando con exponer cualquier información o, o si usted le dice, mira, si usted no me paga X cantidad de dinero, voy a hacer esto o no voy a hacer esto. No, 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 esos son delitos, eso es extorsión, es una felonía aquí en el estado de California. Y si hay algo de evidencia de que alguien está cometiendo este tipo de falta, de nuevo le voy a repetir que tiene que hablar con la policía. Ahora, recuerde que el énfasis de nosotros en nuestra oficina es de representar a la gente que han sido, pues, acusados por haber cometido el delito. Pero le voy a decir que si usted es víctima de delito, no tiene que ir a la policía. Y usted me está describiendo por lo menos unos dos o tres delitos que esta persona aparentemente está cometiendo, señora. ¿Hay algo más? Le quita el dinero. ¿Me puede escribir? Ok, cuando usted me dice que le quita el dinero, ¿de cuál forma? Más descripción. Le quita el dinero, le pide dinero, quiere salir a algún lado y la obliga a pagar. Bueno, eh... Si está en el trabajo, por ejemplo, ella le ordena que vaya inmediatamente a verlo y le dice, estoy trabajando. Y le dice, o vienes o voy a estar con otra mujer. Bueno, eso es un poco diferente. Pero esa parte es un poco diferente. Eso no es necesariamente un delito. Pero las otras cosas que usted describió de violencia doméstica, de tocarla de una forma ofensivamente, ¿qué fue eso? Y otra cosa, él le quiere, le dice a ella que agarre en el... no sé, Instagram, no sé qué cosa es esa, agarre teléfonos, coquete con otros hombres, porque él quiere filmarla. ¿Firmarla? No entiendo. ¿Con otros hombres? Ah, rico. Ah, rico. Bueno, pues me parece que la dama, la joven, ¿verdad? No sé qué relación es suya, pues se está dejando de más. O sea, que ella tiene varias opciones cómo salirse de esa situación. Entonces ya si no se quiere salir, será por otras razones, diría yo. Ya, pero no, la cosa que ella debería decir siendo víctima de delito, ella lo debería de reportar a la policía. Y si ellos tienen algo de evidencia contra el acusado, pues le van a presentar cargos a él. Y la fiscalía se encargaría del caso penal. Y ahí es cuando él necesitará un abogado penalista que lo representara a él. Pero le voy a decir que el primer paso es que si ella es víctima, ella, porque es adulta, ella tiene que ir a la policía y hacer ese reporte, señora. Marcos, Marcos, usted sabe quién soy. Nos vimos en los yaquis hace un par de semanas. Ah, ok. Ok, sí, sí, me acuerdo de usted. Ok, pues la mejor de la suerte, es verdad. Y pues si quiere hablar sobre este caso fuera del aire, pues puede llamar al 650-740-1910. Yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis. Llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de Bahía. 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35 respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live. Doctor Alex, abogado de nuevo. 1-800-530-1800. Bueno, vamos a estar llamando a Telefónica, pero ya fuera.